¿Qué es lo que estás dentro? Imaginaba que tendría noticias tuyas. ¿Empezamos? Yo no he parado. Así que esto es Ilidia. Es aquí, donde nací. ¿Dónde te hicieron? Entonces son... Así que aquí... Es donde naciste. Pero... ¿Pero por qué? Parecen como... Cunas. Las cunas de una instalación cuna. Y esas... Cosas, los multisirvientes. ¿Se ocupan de ellas? No había nadie más. ¿Qué ha pasado? un día más. Así que las luces se apagan. No quiero dormir, mamá. Lo sé, pero ya es hora de descansar un poco. Yo no. Hoy soy el rey y mando yo. Quiero ver el sol de verdad. No, no te doy fotos. Lo veréis con el tiempo, niños. Con el tiempo. 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 Así que... ¿Es donde vivían? Es un desastre. Niños, corramos y saltemos para quemar energía. ¡Déjanos en paz, padre! Con el tiempo. Con el tiempo. Con el tiempo. Con el tiempo. No puedo dejaros en paz. Rompisteis las reglas. Déjanos hablar. ¡Vete de aquí! Lo siento, niños, pero debo ofrecer su permisión. Ni siquiera eres una persona. Parecéis frustrados. Corramos y saltemos para quemar energía. No tengo más remedio que liberaros. Pero, ¿por qué? Aquí ya no queda nada de comida. ¿Habrá comida ahí fuera? No lo sabemos, seguro. ¡Venga! ¡Vámonos! No sé. Madre, ¿podemos volver? Si hace frío. Lo siento, pero eso no será posible. Ahora vais a tener que cuidaros y ayudaros mutuamente. ¿Qué te va a ocurrir a ti? Me voy a quedar aquí. Dormiré y os recordaré a todos. ¿Qué pasará con nosotros? Seréis valientes. Y vais a aprender. ¿Algún día? Eso es lo que dices siempre. Lo queremos ya. ¡Pero eso es enorme! ¡Ahora, padre! Niños, esa zona aún no está disponible. ¡A por él! Agresión física detectada. La agresión física no está permitida. Excepto la tuya. ¡Malditos centinelas! Niños, ¿puedo ayudaros en algo? ¡Vete, sanadora! Lina, has sufrido contusiones leves. ¡Vete de aquí! Estuvieron atrapados aquí. Toda su vida. Parece que esta puerta no les gustaba demasiado. No se abría para ellos. Claro que la odiaban. Identidad genética confirmada. Acceso autorizado. Saludos, doctora Sobeck. Tiene permiso para continuar. Bienvenida al liceo. Un lugar de aprendizaje. ¿Y qué era este lugar exactamente? El sueño de Apolo. No se materializó. ¿Pero por qué? Hola, niños. Me llamo Samina. Hoy es un gran día. El primer día de escuela. Tenéis mucho que aprender. Muchas promesas y posibilidades. Alerta. Error fallo. Apolo desconectado. ¿Apolo desconectado? Tenía razón, Aloy. Es un cementerio. Un cementerio de conocimientos. Lo que podríamos haber logrado si no nos lo hubieran negado. Quizá haya una forma de arreglarlo. Pero no vine aquí por eso. Claro. ¿Qué es la totalidad del conocimiento humano comparado con el origen de una chica? Sigue buscando. Mensaje prioritario para la doctora suerte. Escanee el mensaje con el foco, por favor. Parece importante. Sí. Sospecho que vamos a descubrir muchas cosas. Elisabeth. Este mensaje es para informarte de una anomalía imprevista y catastrófica. Hace tres microsegundos, la instalación Gaia Prime recibió una transmisión de origen desconocido. Su efecto inmediato fue transformar a mis funciones subordinadas en entidades conscientes no reguladas. De una naturaleza caótica. Después de despertar, la función Hades asumirá el control del sistema de terraformación y revertirá las operaciones para extinguir la vida en la Tierra en 53,8 días. Por razones obvias, no puedo permitir que eso ocurra. Así que antes de que Hades asuma el control, ordenaré que el reactor de Gaia Prime se sobrecargue. La explosión resultante va a destruir a Hades. Por desgracia, también me va a destruir a mí. Aunque esta acción desesperada evitará la crisis inmediata, el destino de la vida en la Tierra seguirá estando en peligro. Sin una inteligencia central que lo regule, el sistema de terraformación seguirá funcionando durante un tiempo, pero de forma cada vez más caótica, hasta un fallo total de funcionamiento. Se refiere a la locura. Tú eres mi solución. He ordenado que esta instalación cuna use el material en creo almacenamiento para poder gestar una réplica de Elizabeth Sobeck, mi creadora. Aunque las directivas de alto nivel me prohíban comunicarme directamente con los habitantes tribales de fuera de las instalaciones, todos los datos disponibles indican que te cuidarán hasta alcanzar la madurez física y tu impronta genética te dejará volver a entrar en esta instalación para obtener uno de los dispositivos foco almacenados y ver este mensaje. Igualmente, tu impronta te permitirá entrar en otras instalaciones y con el tiempo dominar su tecnología para reconstruir el núcleo del sistema y reiniciar Gaia. Un momento Elizabeth, esto es un suceso lamentable e inesperado. Como respuesta a mi acto de autodestrucción, ADES ha lanzado un virus para disolver los grilletes de código que lo contienen, que los contienen a todos. ADES ha lanzado un virus, a punto. Es... están... escapándose. ¿Pero adónde? El virus corrompe los datos por todo el sistema. ¿Y si...? Ah. El registro alfa de la instalación CUNA es uno de los archivos corrompidos. Pero si es así, la puerta no se abrirá para ti. Nunca verás este mensaje. Entonces he fallado. Y la vida acabará. No... No, Elizabeth. Te conozco muy bien. Podrás encontrar alguna manera. Contigo, cualquier cosa es posible. Ve a las ruinas de Gaia Prime. Encuentra la sala de control y en ella el control maestro. Así tendrás el poder para purgar a ADES siempre que encuentres la forma de usarlo. No intentes reparar el núcleo del sistema hasta que hayas erradicado ADES. ADES debe ser destruido. No, eso es todo. Solo quisiera poder volver a oír tu voz. Así que... Eres aún más extraordinaria de lo que pensaba. Jamás tuve una madre. ¿Pero qué estás diciendo? Tienes dos. Una mujer muerta y una máquina. No soy una persona. Soy un instrumento. Que ha sido fabricado por una máquina. Nacida de la destrucción. Y del fuego. Para aplacar las llamas y sanar al mundo. Qué tragedia descubrir que eres de tanta importancia. Parece que tienes un destino que cumplir. Cuando termines de sentir lástima por ti misma, ve a cima amarga. Te esperaré arriba en las ruinas de Gaia Prime. Terror de identificación rectificado. Liberado acceso a EDIT a 9. Tamara 1. Esto va a ser interesante. ¡Aloi, perdona, perdona! ¿La diosa te ha hablado? Ah, así es. ¿Y qué dijo? Que nací para acabar con la maldición y matar a un demonio metálico. ¿Cómo, Aloi? ¿Cómo? No lo sé aún, pero me dijo dónde ir para averiguarlo. ¿Y vas a hacerlo? Era su voluntad. Para eso me hizo. Sí, lo voy a hacer. Lo intentaré. Vamos. ¡Alabada sea Aloi, ungida de los Nora! ¡Alabada sea Aloi, ungida de los Nora! ¡Arriba, alabada sea Aloi, ungida de los Nora! ¡Ahora! ¿Antes marginada y ahora esto? ¡No vais a adorarme! ¡No soy vuestra ungida! ¡No os pertenezco! Hay todo un mundo más allá de las fronteras. ¡Tribus con gente que es tan buena como vosotros! Y todo está en peligro. Merece la pena luchar por el mundo. No solo aquí. En todas partes. ¿Cómo podemos ayudar? Si podéis y queréis luchar, id a Meridian y esperadme allí. Se hará lo que Aloi dice. ¡Nora! ¡Abrid paso! ¡Abrid paso para que ella forje el camino que otros seguirán! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Perdona Aloi! ¡Perdona! ¡Tené! ¡V様! ¡V様! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!